Una racha de ya cuatro partidos sin conocer la derrota, los estaría instalando ahí en la pelea de lleno el conjunto zacatecano al del Rambo Torres. Busca el cabezazo, Franco Arizala, parecía que había mano y parece que es gol, es gol del conjunto de cafetaleros. Finalmente llega el empate, fútbol en tus manos del CEL. Sergio, es gol por parte de los visitantes, serie de rebotes dentro del área y finalmente nos vamos a ir con el empate por parte de cafetaleros de Chiapas. Sí, supieron aprovechar que Mineros tenía un hombre menos ya sobre el final del encuentro.